Una cámara me rompe y tú vas Sé muy bien que no vas, vives para atrás Pero nunca te me escapa Sé muy bien que me delapa la capa de Superman Porque aquí yo traigo mi pan con un can que se destapa No hay problema, se atrapa a mujeres guapas por doquier Sé bien que puedo correr y que puedo socorrer Responder a mi vida verbal que nunca se explica Sé muy bien que si tengo sangre de los hijos salpica Me replica y me explica con un logo y un tema Porque yo traigo un esquema de un enferma que está formado Y esa mierda que enferma no hay problema Traigo flema porque sé muy bien que quema Y mi mente estoy trastornado Trastornado yo estoy loco, me escapé de un manicomio Se siente cada vez que yo enciendo el beat, soy un demonio Soy aquel que viene y te demuestra que desetapa Por eso es que realmente yo represento Jalapa Jalapa, Veracruz, va con honores Que no importan los colores, para grande o para menores La ciudad de las flores, hoy se recata de hip hop Siempre te la pongo a mi hermano y yo causo un sismo Normal que la versita y la dev ahorita controle Puedo hacerlo contigo también con los guacamole Soy aquel rapero que te demuestra ser capaz Lo hago con hip hop freestyle o también con jazz O con jazz no hay problema porque yo traigo un estanque En los camiones, en las calles, en salones y en los parques No hay problema traigo aparque que te aparca Porque marca con una piel que trae viento, trae un arca Sé que nunca se traba, nunca escupo mi baba Yo soy grande alipapaba y esta mierda es mi lava No hay problema pensaba en las cosas que tiraba Y me daba cuenta que era locura, que mi mierda sonaba Yo traigo hip hop especial como slip, no sé muy bien que es mi hip No, mi cosa es mi hip hop y no hay problema Sé que es mi veredicto, sé que soy adicto a las cosas que pinto Ya somos dos raperos, en esto no es wannabe Se trata de hacerlo claro, aquí está Derbys con el mic beat Yeah, así es como suena y no es el mic beat El que percuta la rima sobre la ruta Bueno, comprenderás, a veces se me descuadra Pero tengo el estilo que por eso es que aquí se entabla Demasiado freestyle para todo el tiempo De esto se trata de hacerlo perfecto Formar hasta un nuevo elemento Esto se trata de cultura, cuatro elementos Se trata de hacerlo freestyle aquí Yo nunca miento Siempre lo presento, en esto represento Se trata de sacarlo, yo lo saco de mi adentro Me encuentro adentro, mi hermano, soy el maqui, lo sé En esta madre tosé, como José José Sé muy bien que rebosé Y sé muy bien que me posee Sobre las cosas de las cosas de que nunca pasé No he perdido la fe, ya no he fumado tu fe No he fumado ni perder, mi hermano, he perdido fe ¿Qué quieres que te diga, hermano, por qué traigo cuchillo? ¿Puedo ver, hermano, qué? ¿Todos rímanos? ¿Todos rímanos? ¿Todos rímanos? ¿De dónde son? De acá, de Jalata Luego el barrio Sin sopacto Con un infarto al tacto Comprenderás que en esto va Soy el lagarto que se acerca sobre la senda del mundo Aquí yo tranquilito, te improviso De lo que veo y no me confundo Yo puedo hablarlo serio en toda la ciudad Cuando te improviso, bro Esto va con claridad Ya lo sabes, bien sencillo En la capital Somos los que se tratan de hacerlo y nunca va a parar Somos el Jalapa Acá maneja, desciende, aleja Un poco va pasando sobre cuatro almejas Cinco, cinco cerros Me agarran puño El chile, mi amigo Es un capullo ¡Oh! 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 ¡Oh!